Sí escuchaba los movimientos y me simpatizaba. Me simpatizó el movimiento del comandante Chávez al inicio, su programa humanista de inclusión, pero de pronto uno se empezó a sentir atemorizado cuando el cierre de Radio Caracas Televisión y la guerra, que hoy no estamos muy lejos de ello, de la guerra mediática, de que si aquí lo que viene es que te van a cortar tus libertades, que nos van a llevar a la extrema cercenación de todo derecho, de toda posibilidad de progreso. Y uno sintió temor. Y antes del cierre de Radio Caracas una amiga me dijo no, 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 vamos porque viene el cierre de Radio Caracas, vamos a votar. Y fue casi que si sí o si no, no estaba casi que en lo cierto. En las elecciones del 12 de abril... ¡Gracias!